Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Recibir esta medalla es testigo del coraje de mi pueblo, que continúa resistiendo y perseverando. Me siento honrado de dedicarla a los valientes ciudadanos de Nicaragua dignos de este prestigioso galardón. Así agradecía Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua y perseguido político de la dictadura de Nicaragua, su medalla de honor al servicio de la democracia, otorgada por la Fundación Nacional por la Democracia la noche del martes. El jerarca a quien Daniel Ortega ordenó arrebatarle su nacionalidad NICA en un acto de venganza por la constante denuncia del prelado a las violaciones a los derechos humanos ejecutadas por la pareja en el poder, aprovechó su comparecencia para dedicarle el galardón al valiente pueblo nicaragüense, que resiste y persevera frente a la opresión. En su discurso también destacó el papel de la Iglesia Católica, y no olvidó al obispo Rolando Álvarez, reo de conciencia de la dictadura nicaragüense desde agosto de 2022, quien se está consumiendo en una celda de aislamiento del sistema penitenciario Jorge Navarro. Hoy ofrezco esta medalla como un tributo al espíritu profético de la Iglesia Católica en mi país. También quiero recordar el extraordinario testimonio de mi hermano, el obispo Rolando Álvarez, quien ha sido injustamente encarcelado por proclamar la verdad, defender la justicia y caminar con los más pobres. ¿Qué representa este galardón a Monseñor Báez, que entre líneas se convierte en un reconocimiento a la Iglesia Católica? ¿Qué simboliza el prelado para los nicaragüenses? ¿Y cuál es la importancia de estos premios para las figuras que simbolizan la lucha continua por la libertad de Nicaragua? Hoy lo analizamos en el podcast de este miércoles. Su compromiso pastoral es un signo de la fuerza imperecedera de la misión profética de nuestra Iglesia. Hola, soy Marlin Balmaceda y hoy en el podcast ahora de Artículo 66 le presentamos Monseñor Báez, el obispo en el exilio que denuncia sin cesar la opresión que padece Nicaragua. Para este episodio conversamos con Israel González Espinosa, periodista especializado en temas religiosos y la defensora de derechos humanos Aide Castillo, quienes nos cuentan qué representa este galardón para uno de los jerarcas más queridos y mejor valorados en el país por su entrega y cercanía con el pueblo. Una vez más, esta noche exijo urgentemente su liberación inmediata e incondicional. Entre aplausos, los invitados a la premiación organizada por la National Endowment for Democracy, conocida como NET por sus siglas en inglés, reconocían la labor pastoral de Monseñor Silvio José Báez Ortega, quien fue galardonado con la medalla de honor al servicio de la democracia. El jerarca, una de las voces más críticas y disonantes en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en ningún momento olvidó a su hermano en la fe, Monseñor Rolando Álvarez, preso en la modelo y alejado de cualquier contacto humano, y destacó la labor pastoral de la iglesia, víctima directa de la represión dictatorial. Yo creo que reconocer a Monseñor Silvio Báez es poner su valor, valorar esta figura de obispo que tenemos en Nicaragua y que a pesar de que está en el exilio, él se comprometió a no dejar a un lado el sufrimiento de su pueblo. Él, desde Miami y anteriormente desde Roma, desde que salió el exilio, él estuvo pendiente de Nicaragua intentando hacer llegar su voz por medio de las nuevas tecnologías. Recordemos que en esto, Monseñor Silvio José Báez fue un hombre tremendamente novedoso, fue uno de los primeros obispos en Nicaragua que tuvo una cuenta en Twitter y que interactuaba con la gente y luego utilizó las herramientas y las nuevas tecnologías de la información para intentar llegar sobre todo a un segmento poblacional donde la jerarquía católica tradicional en Nicaragua no llega, que es el más joven. Yo creo que valorar a Monseñor Silvio José Báez por medio de este premio, este reconocimiento, a su amplia labor pastoral, no solo en defensa de la democracia, sino también como pastor, como hombre comprometido desde su fe cristiana para la transformación de la sociedad. Es la voz del periodista Israel González Espinoza, quien reconoce los méritos del obispo para ser merecedor de ese premio. Según González, el jerarca se ha posicionado como una de las figuras más relevantes para el país y uno de los que cuentan con mayor proyección a nivel internacional. No voy a dejar de pasar las grandes virtudes que él tiene como teólogo, como un exégeta, es decir, una persona que sabe interpretar la Biblia a partir de los textos originales y sobre todo también un políglota, habla al menos siete idiomas, es decir, es una de las personas más preparadas de Nicaragua y me atrevería a decir que es el obispo mejor preparado del país. Y desde el exilio sigue haciendo un gran bien a la iglesia de Nicaragua, a los feligreses católicos que muchas veces se sienten tristes, cansados, deprimidos. Él siempre tiene en esas homilías de la iglesia de Santa Agatha de Miami una palabra de aliento para ellos y ahora también es una muestra, este reconocimiento es una muestra de ese gran valor evangélico que tiene la iglesia de Nicaragua de caminar al lado del pueblo siempre en todos los momentos de dificultad. Rolando, hermano querido, hoy he deseado hablar contigo como lo hicimos la última vez, exactamente hoy, hace un año, cuando me llamaste por teléfono al inicio de tu secuestro desde la curia de Matagalpa. El prelado, resalta la defensora de derechos humanos Aide Castillo, se ha convertido en un ejemplo de tenacidad para los nicaragüenses y de fe. En sus homilías no deja de dar esperanzas de un cambio de gobierno en la nación. Y quiero decir que esta práctica de vida es también un mensaje para el régimen Ortega Murillo de que Nicaragua no es solo una dictadura, Nicaragua no es solo la corrupción, Nicaragua no es solo la opresión y la injusticia, Nicaragua va a triunfar, Nicaragua es esperanza porque cuenta con liderazgos, hombres, mujeres, de diferentes, digamos, sectores, incluyendo la iglesia, que gozan de mucho respaldo de la ciudadanía, de legitimidad y de capacidad para enrumbar a Nicaragua por otros caminos. La figura de Bae se ha vuelto una de las más temidas por la tiranía orteguista. Al anunciar su exilio en 2019, el obispo Baez reveló que el régimen había planificado un atentado en su contra, un hecho que le fue alertado por la Embajada de Estados Unidos en Managua. Incluso denunció que varios drones sobrevolaban su residencia. El reconocimiento a Monseñor Baez representa un respaldo a la Iglesia Católica de Nicaragua, una iglesia perseguida por ofrecer protección a la ciudadanía que estaba siendo atacada con balas en las protestas cívicas de 2018. La Iglesia en Nicaragua está siendo perseguida por el Estado porque es la única institución en este momento dentro del país que puede hacerle un contrapeso efectivo al régimen autoritario, abusivo, inhumano y blasfemo que representa Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. De hecho, es un régimen que se sustenta en parte gracias a la manipulación de los valores profundos que tiene el pueblo respecto a la fe cristiana. Y por eso decimos que el régimen orteguista es un régimen blasfemo porque manipula a Dios para ponerlo al servicio de un proyecto que tiene como finalidad el dominio de las personas y de la sociedad. ¿Por qué se percibe a la Iglesia Católica en Nicaragua? Es clarísimo porque nosotros tenemos el privilegio de tener una parte de la Iglesia Católica, una parte de sus autoridades muy comprometida con la justicia social, con las libertades, con un cristianismo que se vive en la práctica en la medida que el dolor del otro y de la otra es también tu dolor. En donde rezar es importante, pero también resistir y luchar es importante y por eso tanto Monseñor Silvio Báez que resiste desde el exilio como Monseñor Álvarez son liderazgos, son personas, son seres humanos, son nicaragüenses que gozan del reconocimiento y del respaldo de los nicaragüenses precisamente por su práctica de vida. En sus homilías, el obispo Báez critica la deriva autoritaria de los gobernantes y defiende al pueblo nicaragüense. Esto lo ha llevado a ser blanco de ataques de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Le han montado campañas de desprestigio, videos manipulados, incluso recolectaron firmas para pedir al Papa Francisco que lo removiera de su cargo. Perseguida y agredida por poderes autoritarios y represivos que no toleran la verdad de Dios que ella anuncia. La Iglesia navega resistiendo a vientos contrarios que la amenazan e intimidan. Pausa y al volver hablamos sobre los valores que unen a los obispos Báez y Álvarez, los dos líderes de la Iglesia Católica, que despiertan mayor simpatía dentro de la feligresía y los nicaragüenses. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Hoy dedicamos esta edición al obispo Baez, quien desde el púlpito sigue ubicándose como una voz incómoda para el régimen Ortega Murillo. El religioso recibió un reconocimiento de la NET por su defensa a la democracia en Nicaragua. Subió al estrado con su sótana negra, mientras de fondo se proyectaba en pantalla grande una fotografía de Monseñor Rolando Álvarez, de quien no se tiene noticias desde el 25 de marzo. Nuestro invitado de hoy, Israel González, habló con Ahora desde España, donde está en calidad de exiliado. Lo contactamos por vía telefónica y a continuación nos expone por qué estos dos obispos sobresalen y se han convertido en blanco del caudillo sandinista. Silvio José Baez y Rolando Álvarez representan lo mejor de Nicaragua y lo mejor de la iglesia nicaragüense. Son dos obispos, dos pastores de su iglesia, pero a la vez dos ciudadanos profundamente comprometidos con mejorar la vida de sus compatriotas. Son gente que a la luz de la doctrina social de la iglesia y a la luz también de esa conciencia de querer tener una responsabilidad, de tener una responsabilidad como líderes espirituales han puesto lo mejor de sí para que Nicaragua y los nicaragüenses pudiéramos entendernos, pudiéramos en un clima de reconciliación y de diálogo pudiéramos arreglar nuestras diferencias y sobre todo crear una conciencia de que los nicaragüenses tenemos derechos y que esos derechos son inherentes a nosotros mismos simple y sencillamente por ser seres humanos. Las fuerzas diabólicas, las fuerzas hostiles y oscuras que amenazan la vida nos roban la alegría y arrebata nuestras esperanzas. Baez de 65 años fue uno de los que leyó la cartilla a la pareja dictatorial exponiendo la necesidad de democratización y respeto a los derechos humanos. El obispo lamenta que los Ortega Murillo se hiciesen los sordos y es consciente que los desafíos que enfrenta Nicaragua están lejos de terminar. Seguimos enfrentando un régimen represivo que intenta sofocar nuestras aspiraciones de un futuro mejor, expresó. Lamentablemente el régimen nunca quiso tocar el tema toral que desde un inicio los obispos dijeron que iba a ser el diálogo nacional a hablar sobre la democratización del país. Lamentablemente Ortega y Murillo decidieron atornillarse en el poder en base al poder de las armas y de la represión y eso no solo ha repercutido en que miles de personas han salido al exilio sino que el mismo país vive una especie de depresión y ese ambiente completamente cerrado y represivo. Yo creo que eso es un valor que hay que tenerlo también en cuenta de cómo una iglesia, una institución que pudiera en ese momento pedir algo para sí no lo hizo y eso está en consonancia con sus valores evangélicos y fundamentalmente en estas dos figuras, Rolando Álvarez y Silvio José Báez. Monseñor Báez aprovechó la oportunidad para reconocer el admirable compromiso de la Iglesia Católica en Nicaragua, que actualmente es perseguida y asediada por la dictadura orteguista. La supuesta investigación por lavado de dinero contra la institución religiosa persiste. El prelado afirmó que la Iglesia siempre ha sido un refugio seguro para los pobres y oprimidos y un faro de esperanza en la sociedad. Jesús nos invita a caminar también en los momentos oscuros, en los momentos de duda, en los momentos de crisis y de incertidumbre. Aún cuando estamos llenos de miedo y en medio de la oscuridad, hay que caminar. Gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.